Elimina las ratas y ratones rápidamente de tu lugar con este truco casero. Si tienes ratas y ratones andando en tu sala, en la cocina, debajo de la estufa de los gabinetes, hasta se meten donde el vecino, prepara este truco casero y las vas a eliminar rápidamente. Utiliza una sola aplicación. Esto es barato y muy efectivo. Vas a necesitar una sopa de estas y la vas a moler con las manos. Encima le vas a poner azúcar, bastante azúcar. Y le vas a agregar el ingrediente, que es el ingrediente estrella, el que va a hacer el efecto. Se trata del bicarbonato de sodio. De este le vas a agregar dos cucharadas. Lo vas a poner por encima y lo vamos a mezclar todo muy bien. Esto lo vamos a llevar a esos lugares donde tú sabes que hay ratas. Lo puedes poner en un plato desechable y ponerlo en diferentes lugares. Ya sea debajo de la estufa, debajo de algún gabinete, en el cuarto o en la sala y en la cocina, donde están las ratas. Verás como estas se van a acabar rápidamente, ya que se van a comer este remedio casero. No podrán eructar y explotarán. Desastre de las ratas. Hasta aquí el video del día de hoy. En los comentarios dime qué te parece este truco y desde dónde nos ves. Para en el siguiente video darte un saludo especial. Gracias. 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 Gracias.